El gobernador Américo Villarreal Anaya anunció la celebración de un convenio de colaboración con la Comisión Nacional de las Zonas Áridas para activar un programa de estimulación de lluvias mediante la aspersión de nubes a fin de combatir la sequía en el estado de Tamaulipas. Lo anterior lo haremos con vuelos para la estimulación de lluvia mediante la aspersión de nubes con el reactivo RainMate y Orudo de Plata, mismo que están programados durante los meses de abril y marzo, si las condiciones meteorológicas son adecuadas. Los principales beneficios de este programa, que ya han sido probados en otras entidades, van a ser buscando mitigar las acciones de la sequía, mejoramiento del estado natural de nuestra vegetación, el incremento en la recarga de acuíferos, asegurar el suministro de agua para poblaciones en zonas áridas y sus actividades económicas a través de contribuciones al almacenamiento de presas. Américo Villarreal Anaya agregó que Tamaulipas ya cuenta con un avión Turbo Commander, por lo que la Comisión Nacional de Zonas Áridas brindará el equipamiento para instalarlo y estar en posibilidades de bombardear las nubes y favorecer las precipitaciones pluviales. Para Líder Web, José Luis García.